Bueno, gusto saludarles siguiendo con el tema de las charlas sobre búfalo de agua, búfalos u balis. Antes que nada agradecerle toda su atención, agradecerles la recepción que han tenido los videos, recordarles suscribirse a mi canal, recordarles darle me gusta, recordarles darle la campanita, activar la campanita y recordarles que a través de los comentarios yo les estaré evacuando pues todas las consultas que ustedes tengan con mucho gusto. Bueno, la clase de hoy, más que la clase, la charla de hoy viene relacionada, o quiero hablarles un poco sobre las razas y características de cada una de esas razas del búfalo de agua, para continuar con la charla. En cuanto a las características generales del búfalo como tal, tenemos pues la siguiente. El búfalo asiático es un bovino domesticado, gregario, dócil, de temperamento tranquilo, sensitivo, inteligente, reservado, de hábito nocturno, semiacuático, rústico, longevo y resistente a varias enfermedades. Posee una buena conversión alimenticia, con habilidades para utilizar eficientemente la materia orgánica más abundante de la tierra, que es la fibra, y digerir la celulosa y nitrógeno no proteínico, como base para la síntesis de proteína de excelente calidad. Ok, como lo dice aquí, el búfalo asiático es una de las mayores preocupaciones o los mayores rechazos que tenemos a veces cuando las personas buscan información hacia los búfalos y es que creen que el búfalo es muy bravo, que el búfalo no respeta cerca, que el búfalo, qué sé yo, tantas cosas. Pero, realmente el búfalo es un animal doméstico, de hecho en Asia es utilizado, en muchos pueblos del sur de Asia, se utilizan para, se les da de regalo a los bebés cuando nacen, y ese es su animal prácticamente de por vida, porque imagínate que pueden durar hasta 20 años, y es el animal con el que ese muchachito va al colegio, es el animal con el que ese muchachito juega, es el animal con el que ese muchachito pues comparte, es un animal muy muy dócil, son gregarios, es decir, les gusta estar en manadas, les gusta estar juntos, muy muy dóciles, como les decía anteriormente, de temperamento tranquilo, siempre hay animales, por supuesto, toda regla tiene su excepción, siempre hay animales que pueden salir un poco más arisco, esos animales deben ser descartados del rodeo, deben ser descartados del ato, porque son, esa característica es altamente heredable, son muy sensitivos, muy sensibles, inteligentes, aprenden muy rápido las rutinas, muy muy rápido, son de hábitos nocturnos, es necesario que sepamos que el búfalo tiene cerca de solamente un 10% de las glándulas sudorítadas que puede tener el vacuno, y por eso su intercambio de calor es bastante más difícil, además de la coloración negra de su piel, entonces es importante que a los búfalos les aportemos donde hacer intercambio de calor, donde resguardarse del calor, del sol, bien sea con agua o con sombra, pero es importante que eso lo sepamos. Por otro lado, la característica del sistema digestivo de la búfala o del búfalo, por llevar un tránsito más lento y por características específicas del sistema digestivo, pues aprovecha de mejor manera la fibra en el pasto, y esto hace que puedan aprovechar pastos de menor calidad, pastos un poco más marginales, sitios más marginales, donde ellos pueden producir de manera eficiente. Esto no quiere decir que si nosotros le damos un alimento, una oferta de fibra o de pasto con mayores cantidades de proteínas y pastos de mejores calidad, pues el animal va a desarrollar mucho mejor su potencial, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. Es un animal multipropósito, ¿verdad? A nivel mundial se habla que es un animal triple propósito, porque se produce, se utiliza tanto para la producción de leche, para la producción de carne, para la producción de piel y para la producción de trabajo. Pero básicamente para la producción de leche, carne y trabajo es lo que, donde más se usa este animal. Es importante aclarar que la mozzarella, como tal, es un producto que, para llamarse mozzarella, tiene que ser producido con leche de búfala. Todo lo que se produzca con leche de vaca no se llama mozzarella, sino que se llama fiordilate. Por lo tanto, la búfala es un animal que tiene un valor importante en la producción láctea, que si bien no tiene los valores productivos en cuanto a litros de una vaca, pues tiene valores de concentración de sólidos y de grasas en la leche, que le da una característica bastante más atractiva para la producción de producto lácteo. Es un animal de gran precocidad, ¿verdad? Es decir, que los animales llegan muy temprano a edades reproductivas y a pesos de matadero. Poseen una buena reproducción. Sin embargo, ahí necesitamos darle las herramientas para que ellos expresen adecuadamente todos sus niveles o su potencial reproductivo. Las hembras tienen gran habilidad materna y son excelentes nodrizas. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy común en las fincas especializadas en producción de leche que se dejen una cantidad de búfalas, que probablemente no sean las mayores productoras, para nodrizas. Entonces, el becerrito que nace, se le quita a la madre, esa madre entra a producción intensiva y ese becerrito va a ser alimentado por una nodriza. Esa nodriza tiene la capacidad de alimentar hasta cuatro bucerritos al mismo tiempo. Como les decía anteriormente, es un animal triple propósito, leche, carne y trabajo. Tiene alta resistencia relativa a las enfermedades. Esto es importante acotarlo porque muchas veces creemos que el búfalo no necesita medicina, no le cae nada. Efectivamente, el búfalo tiene un mayor umbral de resistencia a las enfermedades, pero una vez que sobrepasa su umbral, la caída o la fase aguda de la enfermedad es mucho más pronunciada y mucho más fuerte. Capacidad para adaptarse a diversas condiciones climáticas. Por su sistema digestivo puede aprovechar mejor los pastos de mala calidad, como lo dije anteriormente. Su precocidad y su longevidad son algunas de sus otras características. Ok, la primera raza que vamos a nombrar o a mencionar es la raza mediterránea. Son búfalos índicos descendientes de la raza surti, definidos como raza en Europa. Es decir, ellos fueron desarrollados y definidos como raza en Europa, básicamente en la región de Europa que nace al Mediterráneo y por eso su nombre. Son de color oscuro, negro, algunos con manchas blancas, aunque estas no son deseables. Aquí dice, estas son deseables, me equivoqué. Ellas dicen, las manchas blancas no son deseables en la raza mediterránea. Son de cuerpo ancho con relación a su largo, patas cortas y robustas. La cruz es prominente y más alta que el sacro. Cuernos medianos dirigidos hacia atrás y los costados. Cerrados hacia arriba y dentro formando una media luna. La cara es larga y angosta. Presenta pelos largos que son escasos en el borde inferior de la mandíbula. El pecho es profundo y el abdomen voluminoso. Cola corta de baja inserción. Animal compacto, musculoso y profundo. Ubres de tamaño medio, pero bien formada. Acuérdense que esta raza ha sido seleccionada hacia leche, básicamente. Esta es una foto, una característica de la búfala mediterránea. Acordémonos que en el caso de los búfalos, la raza prácticamente se observa y se diferencia en los cuernos. Esta es la característica de los cuernos de una raza mediterránea. Animales compactos, de patas cortas, robustas, cola corta, de color negro, sin manchas blancas. Aunque puede haber algunas con manchas blancas, no son deseadas las manchas blancas en la raza mediterránea. La raza murre, perdón, que significa espirilado en hindú y deriva de su forma de los cuernos. Cuernos negros enrollados desde su base. Primero se orientan hacia los costados y luego completamente espiral hacia atrás. Piel y pelos de color negro, azabache, no se aceptan manchas blancas, salvo en el extremo de la cola. Animales macizos, robustos, profundos, anchos, pero no muy largos. Extremidades cortas y huesos pesados. Cabeza corta, liviana y las orejas cortas. Ubres desarrolladas con venas marcadas y cuartos encuadrados. Esta es la característica de una bufa, la murre. Como lo vemos, son animales profundos, bastante más cortos que el Mediterráneo. Bueno, no bastante más cortos, algo más cortos que el Mediterráneo. Pero su característica principal es en los cuernos, que tienen esa forma de espiral. En la raza murre, los pezones son de fácil manipulación. Recordemos que la raza murre está orientada también hacia la producción de leche. Excelente productora de leche. Y es la raza más numerosa de la India. Después tenemos la raza Nilly Rabbit. Que su característica principal es que la borla de la cola, la testus y los hoyares tienen que tener color blanco. Las ubres deben ser de color rosado. Animales doble propósito, es decir, están seleccionados para carne y leche. Hembras muy buenas productoras de leche. Piel negra, ojos grandes y blancos con las iris azul. Normalmente son esas búfalas que vemos con los ojos azules. Eso es característico de la raza Nilly Rabbit. Aquí tenemos una foto de la raza Nilly Rabbit. Los cuernos son muy parecidos a la murre en cuanto a su forma, ¿verdad? Pero son un poco más largos y la característica principal es borla blanca, testus con pelos blancos y los ojos azules. Después tenemos la raza Jafarabadi. ¿Verdad? La raza Jafarabadi son de color negro con manchas blancas aceptables. En este caso sí se aceptan las manchas blancas. Frentes prominentes, grandes. Cuernos pesados, muy pesados, anchos, que tienden a ir hacia abajo, atrás de las orejas, terminando en un rulo espiralado hacia atrás. Son esos animales que vemos que los cuernos van hacia abajo. Eso es característico de la raza Jafarabadi. Es la raza de mayor tamaño, es la más grande. Cuerpo grande, profundo, largo, gran capacidad toráxica. Buenos productores de leche. Excelente conformación de la ubre. Aquí tenemos una característica del búfalo Jafarabadi. Como nos damos cuenta, ves que los cuernos salen hacia abajo y luego se curvan hacia arriba, pero la característica es que el cuerno va definitivamente hacia abajo. Recordemos que en esta raza es permitido las manchas blancas. Son excelentes productores de leche. Es la raza más grande en cuanto a consectura. Después tenemos una subespecie, una subraza, una subespecie realmente, que es la Carabao o Búfalo de Pantano. Acuérdenme que el Búhago o el Búhalis lo denominan Búfalo de Agua y en este caso el Carabao lo denominan Búfalo de Pantano. Está destinado principalmente al trabajo, para eso es que se produce, y producción de carne. Es decir, no está muy bien orientado hacia la producción de leche. Está más orientado hacia la producción de carne y de trabajo. Cuernos largos y abiertos, tienen corte transversal, triangular y hacen ángulo de 90 grados al apartarse de su cabeza. De color gris pardo, en este caso no son negros, son gris pardo, con manchas blancas en las patas, frente y cuello, en forma de collar. Cuerpo corto, vientre ancho, de conformación compacta y maciza, con apreciables cortes cárnicos. Es decir, que tiene una buena contextura para la producción de carne. Frente plana, ojos prominentes, cara corta y morro ancho. Cuello largo, cruz y grupa prominente, extremidades cortas, ubre pequeña, desplazadas hacia atrás. Volvemos a lo mismo, no son animales que tienen una alta capacidad de producción y están orientados hacia la producción de leche. Estas son un poco las características del carabao, las características de los cuernos, bastante, mucho más prominentes, ¿verdad? Que el cuerno del búfalo de agua, uval, uval. Recordemos que este tiene las patas blancas, tiene collar blanco, ¿verdad? Testus blanca, y que está orientado básicamente a la producción de trabajo y producción de leche. Después tenemos esta raza que se llama bufalipso. Es una raza que se originó en Trinidad y Tobago. Realmente no constituye una raza específica, corresponde al grupo de búfalos de río. Y no es una, no se logró fijar como raza, ¿verdad? La bufalipso. Sin embargo, sigue apareciendo en muchos de los rebaños animales con características de bufalipso. Como les dije anteriormente, proviene de la isla Trinidad y Tobago. Su nombre viene precisamente de búfalo y de calipso, que es un baile, una música típica de las islas caribeñas. Perdón, por eso su nombre. Bufalipso. Es un cruzamiento seleccionado para la producción de carne y leche, adaptado a las condiciones del Caribe. Algunos con marcas de color claro en patas y cuello. Eso es una de las características que más se observa cuando ese animal, cuando los animales nos aparecen con manchas claras en las patas, en el cuello. Sabemos que por ahí viene algo de raza de bufalipso, por ahí dando vuelta. Posee algunos genes recesivos que producen con frecuencia animales albinos. Esto es importante porque nos ocurre también con frecuencia en los rebaños. Como esa raza se trató de absorber y de fijar, se usó mucha consanguinidad en Trinidad y Tobago. Entonces, esa consanguinidad produjo muchos genes recesivos que nos pueden producir animales albinos dentro del rebaño. Bueno, de momento, esto es lo que tenemos por la charla de hoy referente a razas y características. Les repito, estoy a la orden para sus comentarios. Todo lo que necesiten relacionado con los búfalos y que yo pueda, pues de alguna manera colaborar, estoy a la orden. Y les recuerdo suscribirse al canal, darle me gusta y activar la campanita. Que estén muy bien. Hasta el próximo video.